Vamos a dar comienzo a la última charla del Call for Papers de este track. Así que vamos a ver la charla From Big Monolith to Microservices Using Netflix de Santiago Morte. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la charla. Lo primero me gustaría hacer una pequeña presentación acerca de mí. Santiago, llevo trabajando en AIDAS alrededor de dos años y medio como software engineer. En Zaragoza, si alguno está interesado en saber qué estamos haciendo en Zaragoza y por qué AIDAS está allí, después de la charla, muy gustosamente podré explicaros un poquito qué estamos haciendo allí. Un poco resumen de lo que vamos a hablar en esta charla sería nuestra situación inicial con los grandes sistemas que tenemos en AIDAS, como monolitos, los objetivos de mejora que nos planteamos, cómo cambiarlos y cómo abordamos estos objetivos. Después hablaré un poco de la solución técnica, las herramientas que usamos y discutiremos un poco sobre el pipeline de integración continua que tenemos. Bueno, nuestra situación inicial y que todavía no es, todavía sigue existiendo, tenemos diferentes monolitos, no solamente uno, aplicaciones realmente viejas con lo que gestionamos todo el core de nuestro flujo de negocio, con el aliciente de que encima tienen múltiples dependencias entre ellas. Esto simplifica que están integradas mediante SBS, mediante informática, mediante servicios swap, lo cual hace que los ciclos de releases sean largos y complejos, ya que muchas veces tenemos que hacer releases no solo de una aplicación, sino de varias al mismo tiempo, lo cual hace que los ciclos de testing y de release sean realmente muy complejos. Aparte de ello, no solo son monolitos porque sean aplicaciones muy grandes, sino porque tecnológicamente muchas de ellas son realmente obsoletas, alguna de ellas con más de 15 años de vida, lo cual hace que la calidad de lo que allí está implementado muchas veces deje bastante de desear, ya que por ese proyecto han pasado diferentes proveedores, diferentes equipos de desarrollo y no siempre el foco ha sido la calidad de lo que sea la aplicación, sino llegar a tiempo a hacer las releases. Así pues, aparte también, los procesos de despliegue de estas aplicaciones en cualquiera de los entornos son también muy complejos, ya que no solo tenemos que desplegar wars realmente grandes, sino que además hay que hacer cambios de propiedades en sistema y demás operaciones, la mayoría de ellas manuales, por lo cual había una automatización bastante pobre. Partiendo de este punto, hicimos una lista de objetivos que queríamos abordar con el nuevo sistema. El primero de ellos, queríamos minimizar la complejidad, tanto la dependencia entre sistemas como la complejidad de nuestro sistema. Con ello podríamos ser capaces de hacer releases cada menos tiempo, solo acerca de funcionalidades dependientes de nuestro propio sistema. Queríamos sistemas que fueran escalables y que estuvieran en alta disponibilidad. Otro objetivo que nos marcamos fue la reusabilidad. Ya que al existir tantos sistemas y compartir datos entre ellos, muchas veces estamos implementando la misma lógica en diferentes sistemas, por lo cual queríamos conseguir tener servicios que realmente fueran reusables por más de un sistema. Y estandarización. Tanto tecnológica como a nivel de desarrollo. Queríamos estandarizar el framework de desarrollo y para ello creamos arqueotipos que marcaban el inicio del desarrollo como línea base para cada microservicio. Y luego al final teníamos una arquitectura estandarizada que seguía el mismo estándar en mar de un proyecto. Por lo cual, poder hacer un rampado de un equipo nuevo técnicamente era mucho más sencillo, ya que en las antiguas aplicaciones muchas veces nos veíamos limitados por el conocimiento de los equipos que podíamos encontrar. Otro punto muy importante fue la automatización. Creo que es mandatorio ahora mismo. Lo cual nos puede permitir hacer un delivery de la aplicación más agile y sin downtime. Y luego también nos interesaba que fuera un sistema distribuido. Para todo ello, pensamos que la mejor arquitectura que encajaba con estos puntos y podía ser una arquitectura cloud. Así que empezamos a plantearnos cómo partir nuestras grandes aplicaciones en diferentes aplicaciones enfocadas a microservicios. Para ello nos encontramos otros diferentes approach. Uno sería el que realmente podemos extraer de la aplicación un área funcional completa basada en una pequeña integración de datos y a partir de ahí generar una aplicación nueva. Así pues, creamos microservicios basados en funcionalidad y decomisionamos la funcionalidad de la aplicación padre y empezamos a utilizar esta nueva funcionalidad. Y luego el otro approach que estamos siguiendo es, al final, el core de la aplicación, de alguna forma, tenemos que mirarla. Para ello hemos empezado a crear una API enfocada a entidades y a partir de ahí empezamos a mirar lo que sería la funcionalidad. El problema aquí es que hay que mantener replicada la base de datos antigua con la base de datos nueva sobre el nuevo esquema, sobre el que vamos a ir dando nuevas funcionalidades y esta parte es quizás la más compleja y la que estamos ahora mismo enfocándonos. Bueno, como he dicho anteriormente, encontramos que una arquitectura enfocada a cloud iba a encajar perfectamente en lo que estábamos buscando y, bueno, un poco la selección de Spring Cloud fue basada en primero, está basada en Spring Boot, algo que por defecto los desarrollos en AIDAS deberían ser con Java y Spring Boot nos aporta muchísimas cosas. Segundo, si pensábamos en utilizar una infraestructura cloud como puede ser Amazon o Kubernetes, una organización tan grande, este tipo de decisiones llevan tiempo ya que hay que alinear a mucha gente y para agilizar un poco el proceso encontramos que con Spring Cloud podíamos construir nuestro propio cloud y que a posteriori migrar estas aplicaciones a una infraestructura real de cloud iba a ser bastante trivial. Por lo cual, nos lanzamos por eso, con este framework. Lo que nos da Spring Cloud básicamente son, bueno, los componentes que ahí podemos ver, aparte otros muchos más, pero estos son los que estamos utilizando, un servicio de discovery, gateway configuration, que más adelante vamos a hablar sobre ellos, un tracing distribuido y un circuit breaker. Es lo que básicamente estamos utilizando de Spring Cloud. Entrando en detalle de estos componentes, el primero y sobre el que se basa todo y para mí uno de los más importantes sería este config server. El config server nos permite eliminar todos los ficheros de configuración de nuestra aplicación. Podemos guardarlas en un repositorio Git, subversion y en ficheros. Obviamente, las dos últimas opciones nos son muy recomendables. Guardándolas en Git, tenemos un histórico de todos los cambios que hemos realizado sobre nuestros ficheros de configuración. Podemos tanto configurar o tanto parametrizar nuestra aplicación como el Tonecat que está corriendo dentro de nuestra aplicación de Spring Boot, por lo cual es un lugar perfecto para colocarlo allí. Nuestros clientes reciben estas propiedades de configuración cuando se inician, al arrancar. El servicio, la primera acción que hace es hacer una llamada al config server, recoger todas las propiedades que necesita y entonces arrancar el servicio. Obtenemos también una jerarquía de configuración. ¿Esto qué significa? Por defecto, cuando guardamos los ficheros Properties o YAML en nuestro repositorio, esto sigue la convención del identificador del servicio más la extensión es lo que carga en arranque. Pero además podemos definir una application YAML o Properties que sería el padre de estas propiedades que siempre va a cargar y después va a ir a buscar lo que sería el fichero de propiedad específico de nuestro servicio. Por lo cual podemos definir ciertas propiedades comunes para todos los microservicios dentro de un entorno, añadir más configuraciones específicas para un servicio o sobreescribir algo que hayamos definido en el padre. Nosotros para gestionar los diferentes entornos en Git estamos generando una rama para cada entorno, por lo cual crear un entorno nuevo simplemente es crear una nueva rama en Git, añadir ahí los ficheros de configuración, que muchas veces puedes moverlos entre entornos y simplemente cambiar lo que serían los atributos diferentes en este entorno. Estos cambios pueden ser notificados y refrescados en caliente. Nosotros no estamos utilizando esta funcionalidad, pero es una opción que a futuro podemos tener en cuenta el cambiar, podría ser un nivel de log o añadir un servicio nuevo cambiando una definición en el gateway y que en caliente se notificara el componente y refrescara esas propiedades en el servicio. Y un punto muy importante es que este config server nos ofrece un API REST. Es importante porque ahora mismo estamos trabajando con Spring y solo tienes que definir tu config server, correr el servicio y todo está cargado. Pero si, por ejemplo, nuestro primer componente de UI lo encapsulamos dentro de una aplicación Spring Boot simplemente para obtener estas propiedades. Basado en este API REST, a posteriori pudimos quitar esta dependencia de Spring Boot y simplemente añadiendo una aplicación en Node.js éramos capaces de hacer un fetch de las aplicaciones, cargarlas en la aplicación. De la misma forma puedes cargarlas en una aplicación Go o en una aplicación con Python o en lo que quieras desarrollar tu microservicio. El siguiente componente que nos provee Spring Cloud sería un servicio de Discovery. Esto es muy importante porque nos abstrae realmente dónde están corriendo nuestras instancias y cuántas instancias tenemos corriendo. Esta información es compartida con todos los microservicios. Esto significa que un microservicio cuando arranca lo primero que hace es registrarse en el Discovery y además obtener la lista de servicios que están corriendo en el Cloud. Esto es importante porque al final cuando tenemos relación entre diferentes microservicios no podemos indicar exactamente en el servidor donde está corriendo ese microservicio ni mucho menos en el puerto. Tenemos que abstraernos de ello por lo cual Spring nos facilita la vida. Simplemente tenemos que especificar el ID del servicio que queremos llamar y él mismo gestiona internamente dónde está ese servicio y a dónde tiene que enrutar el request. Bueno, el siguiente componente que nos provee Spring es este API Gateway. Este es el punto de entrada para nuestra API. Por aquí deberían pasar todas las requests y además también pasan todas las llamadas internas entre nuestros microservicios. Por lo cual, este componente está integrado también con el Discovery y conoce exactamente dónde están ubicados todos los microservicios. Esto significa que podemos incrementar el número de microservicios específicos en un pico o disminuirlo y será completamente transparente para el usuario. Además, están en funciones de load balancer y nos permite configurarlo basado en un fichero de email de properties. Esto también es importante porque con esto estamos evitando la dependencia quizás histórica que hemos podido tener con un departamento de operaciones cuando queríamos añadir algún servicio nuevo, teníamos que hacer una configuración específica en algún componente más específico de operaciones. Esto directamente el propio desarrollador puede añadirlo y pusearlo a git y debería funcionar perfectamente. Además, este componente está basado en filtros, por lo cual, ya que todos los requests de la aplicación están pasando por aquí, podemos aplicar reglas tanto de seguridad, monitorización, gestión de recursos estáticos, login, podemos obtener toda la información de todos los requests que pasan por aquí. Y ya lo que hagamos con ello es pues... Cuando empezamos a trabajar con este tipo de arquitectura nos dimos cuenta que históricamente cuando lanzábamos una petición sabíamos a qué servidor iba y sabíamos dónde buscar los logs y exactamente por dónde pasaba. Si teníamos corriendo más de un microservicio, o más de una instancia de un específico microservicio, no sabemos si nuestro request va a ir a ese o a cualquier otro de los que hay disponibles. Por lo cual, para ello, Spring nos provee de Zipkin. Zipkin lo que hace es añadir a cada request un identificador único y con ello podemos trazar nuestra request a través de todos los microservicios por los que va pasando. También nos da una utilidad web, como podemos ver, donde podemos buscar por microservicio y por un periodo de tiempo específico y además nos da una información desglosada de por todos los servicios que ha pasado y del tiempo que ha estado consumiendo la request en cada microservicio. Todo esto lo podemos guardar bien en memoria, en un Postgre o en un Elasticsearch y luego a partir de ahí podemos explotar la información quizás de una forma más avanzada no solo para ver este tipo de información sino pues poder sacar errores que hemos podido tener o donde estamos consumiendo más tiempo, ese tipo de cosas enfocadas a performance. Otro tema importante y muy relacionado con esto es que los logs ya no podemos ir a consultarlos a una máquina específica. Los logs tienen que estar distribuidos y para ello necesitamos un punto común donde todos los servicios envíen los logs que están generando y nosotros seamos capaces de consultarlos sin tener que acceder a la máquina. Para ello generamos un componente basado en logback que lo que hace es aparte del aprender normal de printar el log por pantalla o en fichero lo envía a un logstack donde lo formateamos y más tarde se indexan en las t-search. Este componente como he dicho es genérico y lo incluimos simplemente en todos nuestros microservicios y automáticamente empieza a enviar los logs a las t-search. Allí podemos realizar búsquedas más en detalle y visualizarlos sin tener que acceder a las máquinas. La parte de la monetización también lo que hicimos fue usando Icinga instalamos clientes Icinga en cada máquina virtual en donde están corriendo los microservicios. Esto viene es estándar de nuestra compañía por lo cual no tenemos que preocuparnos de nada más simplemente de configurar a donde queremos enviar las métricas que está recogiendo Icinga. Las métricas que recogemos son a nivel de máquina virtual y a nivel de contenedor Docker por lo cual tenemos bastante información en detalle de todo lo que está pasando en nuestros servidores. Esto se manda a un grafana y allí tenemos unos dashboards maravillosos donde podemos ver esta información. Esto sería un ejemplo de un uso de lo que podríamos darle a los logs indexados en Kibana. En este caso la parte que se ve aquí abajo vendría de Zipkim. Hemos obtenido el detalle de una request específica donde hemos podido tener un problema. Cogiendo el Trace ID podemos buscarlo ya que está en todos los logs y obtener todos los logs relacionados a través de todos los microservicios para ese request específico. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a trazar lo que ha podido pasar. Esto sería un ejemplo de los gráficos que obtenemos con Grafana. Bueno, una vez que tenemos nuestro microservicio de desarrollo tenemos que definir el pipeline de integración continua. Para ello empezamos a trabajar con los Jenkins files en un Jenkins file puedes definir tu proceso de integración continua en vez de hacerlo en Jenkins directamente. Por lo cual con esto nos aseguramos que cualquier rama que creáramos a partir de nuestra rama de Velo y que contuviera este Jenkins file podríamos crear un job en Jenkins basado en multipipel este job se crea automáticamente por lo cual simplemente creando es una rama automáticamente tenemos ahí un job y a cada commit va a generar un build y vamos a tener el estado real de la rama. Además, aparte de generar los builds lo que estamos haciendo es pasar todos nuestros análisis de Sonar de calidad de código y ambar dos cosas tanto los builds como estos reports de Sonar los estamos mandando a Bitbucket. Lo que se ve allí en la esquina de la izquierda es un plugin que tenemos en Bitbucket el cual está haciendo un delta de la calidad que tenemos en la rama de Develop contra esa rama de Feature. Con esto podemos bloquear pull requests que no cumplen los estándares de calidad basado en el número de Asus o basado en el test coverage que tiene la pull request que se intenta mergear. También bloqueamos todo lo que no al menos tenga un build satisfactorio. Esto es un poco más en detalle de lo que sería el flujo de Continuous Integration. Tenemos Git el developer hace el commit al repositorio se triguea el job en Jenkins. Lo importante es que en el Jenkins file no definimos cómo y dónde desplegar solo definimos el proceso de build y cómo generamos la imagen de Docker. Esta imagen de Docker va a un Docker repository usamos Artifactory y más tarde trigueamos una opción de deployment completamente desacoplada de lo que sería el proceso de build. El proceso anterior sería la integración continua que tenemos en el entorno de desarrollo cuando queremos desplegar en torno de SIT o de UIT lo único que hacemos es hacer un promote de las imágenes que teníamos en el entorno de desarrollo hacia los diferentes entornos. Por lo cual realmente hacemos el build una vez y una única vez una vez que está probado y testeado en el entorno de desarrollo es cuando se mueve entre los diferentes entornos. Podemos hacer esto porque las imágenes de Docker que estamos generando no requieren ninguna configuración dentro de ellas están todas en nuestro config server por lo cual solo tenemos que indicar cuando corremos esta imagen de Docker cuál es nuestro entorno y automáticamente recogerá toda la información del config server y sabrá qué clúster y en qué entorno tiene que unirse. Quizás aquí lo que echemos en falta sea un poco más de automatización de testing que es nuestra gran asintentura pendiente como habéis podido ver no hay nada es un cambio que estamos teniendo ahora mismo en la compañía están muy acostumbrados al testing manual y poco a poco lo vamos introduciendo tenemos un proyecto donde sí que está integrando desde el principio y los resultados son realmente muy buenos pero en lo que fue este proyecto en el que yo estuve involucrado el testing es 100% manual por lo cual este es un punto de mejora muy fuerte que tenemos actualmente también otro de los objetivos sería mover esto a una infraestructura de Kubernetes el cambio es bastante trivial ya que se basa en los componentes estándar de una arquitectura cloud por lo cual esperamos poderlo hacer en breves y nada más si tenéis alguna pregunta en este caso tenemos un poco de tiempo para preguntas por lo tanto pues alguien tiene alguna duda que quiera que le responda Santiago ¿qué herramienta utilizáis para hacer toda la para promover los contenedores entre los entornos? Yankees también ¿Alguna pregunta más que tengamos? vale pues entonces muchísimas gracias Santiago aplausos aplausos Gracias.